No hay señal, no hay señal, no hay señal, pero toda la conversación que nosotros estamos teniendo aquí en estos precisos momentos, va a ir para la página, va para la página, para que los muchachos sepan que no hay chupa media, para que ellos sepan usar su radio, para que ellos sepan hacer un QSO, ¡Presi! ¡Con quién toma la! ¡Presi! ¡Con quién toma la! Oye, yo sigo hablando, yo sigo hablando con el mero mero de la isla, ¡Presi! Oye, y siguen, y siguen ahí, ahí ahora, en este cambio, ¡Presi! Un momento dado, salió alguien, salió alguien ahí, y no sé, no sé, ¡Presi! Coyó el compito tuyo, te lo empujó más para arriba, más para arriba, para que la señal tuya subiera más, ¡Presi! Yo no sé cómo tú haces eso, ¡Presi! ¿Cómo tú haces eso que los muchachos ahí cliquean y te empujan la señal más para arriba? Te hicieron difícil un momento dado, pero después saliste otra vez, ¡Presi! ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú haces eso, Presi? ¡Comenta! ми sẽ luego integrar! ¡Tres! ¡Presi! Compito tuyo, te 강hete, te empujan, te apete, te apete, te apete. ¡Peose! ¡Peose! ¡Quacions,zlichujiu, se apete, te apete, te apete. ¡Presi! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!